Mi vida loca empieza con una copa de rumbo cubano en el sol de Cuba Sientado sobre mi bengalo, con mi gente lo más importante Haremos la cosa fuerte, no suavemente Soy el rey, que buena niñita, si quieres hacer la fiesta Viene yo tengo shisha, que día no se termina Ven pa' disfrutar, aprovecha, no pasa nada Pones salsa, mi cuerpo quiere bailar, no me pares porque soy un animal Con muchos dineros estaré ricos, ricos, en frances decimos ricos, ricos Aquí estamos bien, nada ha pensado, la mente era nubes, mis sueños deben estar realidades Todo después del oro de los huevos huele a en pico, verás, se hará tranquilo Tango hace, tú sabes Hacemos la cosa bien, sin pensar La vida loca es lo que debemos lograr La vida loca es la vida loca, un día la tendremos Esta vida loca, hacemos la cosa bien, sin pensar La vida loca es lo que debemos lograr La vida loca es la vida loca, un día la tendremos Esta vida loca La vida loca es lo que quiero Con mi gente noche te lo quiero, loco quiero peso, como hierro para coger peso Cigaro cubano, rom dominicano, mujeres mini sube semi caro Ando con mi gente y me acuesto con cuero, estoy atrás de la vida como una rata atrás del queso En mi isla, vida de loco, sol, mujeres y leche de coco Si tu pana tiene sed, échale romo, ando con mi hermano loco, aquí no hay palomo Queremos bolsas de billete, mujer caliente Gozar sin pensar, sin olvidar mi gente Vivir bien no es suficiente, soy exigente Vida loca, Cambroquen, ya está en tu mente Hacemos la cosa bien, sin pensar La vida loca es lo que debemos lograr La vida loca, eh, la vida loca, un día la tendremos Esta vida loca, hacemos la cosa bien, sin pensar La vida loca es lo que debemos lograr La vida loca, eh, la vida loca, un día la tendremos Esta vida loca Esta vida loca, nunca es lo que debemos lograr Vamos a Jr. ¡Que moran, hijita! ¡Que moran! ¡Siepan con nosotros! ¡Se acabó! ¡Se acabó!